Buenos días a todas y a todos. Pues creo que compartimos Álvaro y yo una idea de fondo y es que hacemos teoría para poder hacer una mejor práctica. No entendemos, yo por lo menos desde la academia no entiendo que un panadero solamente cueza pan para otros panaderos, de la misma manera que no entendería una ciencia política que solamente la entendieran otros cientistas políticos. Y por tanto tenemos que ser capaces de bajar a tierra. Y decía Miguel de Unamuno una vez que le preguntaron ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó ¿dígame usted que entiende por creer, por existir y por Dios? Y le contesto. Tenemos una enorme dificultad para saber qué es la derecha, qué es la izquierda, que sabéis que son dos categorías que nacen de la revolución francesa de 1789 donde a la derecha del rey, igual que a la derecha de Dios, se sentaban los buenos ladrones. Y a la derecha del rey se sentaron los revolucionarios que querían que el rey mantuviera ciertos privilegios. Y a la izquierda se sentaron los jacobinos representados por Robespierre que simbólicamente querían ocupar un espacio de confrontación con el poder. Y a partir de entonces la izquierda está referenciada en ese espacio con todo lo que implica históricamente, no sé si sabéis que la palabra izquierda en el lenguaje indoeuropeo hace referencia a la mano que no funciona bien. De ahí viene la palabra linke en alemán o la palabra izquierda que viene supuestamente de la euskera, del lenguaje vasco y que implica eso la mano que no es tan diestra, que no es tan hábil como la derecha. Sin embargo, la izquierda siempre está ahí aunque no la nombremos. En la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, la única sensata ahí era Julieta, Romeo era un poco tonto, ¿no? En un momento cuando Romeo le dice, nuestro amor es imposible porque tú eres un acapuleto y yo soy un montesco, ella, sensata, le dice, no es igual la rosa, la llames como la llames, no huele igual. Bueno, el tema de la izquierda tenemos que clarificarlo. ¿Por qué? Porque es verdad que a veces por cuestiones electorales nos interesa no referenciarnos en términos de izquierdas. ¿Por qué? Porque la izquierda está muy connotada semánticamente. Durante el siglo XX la izquierda es verdad que a veces fue heroica. Ahí tenemos que fue el ejército rojo el que paró a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos a Cuba que fue la referencia del continente capaz de frenar el imperialismo norteamericano. La izquierda durante el siglo XX también a veces fue terrible por aquello que dijo Bertolt Brecht, nosotros que vivimos en tiempos sombríos no pudimos ser amables, se nos enronqueció la voz, pero las nuevas generaciones no quieren cargar con el fardo de lo que supuso no la revolución de octubre sino después la experiencia stalinista. ¿Qué ocurre? Que no podemos ocupar ese espacio por ese peso que tiene la izquierda durante el siglo XX. Yo creo que eso nos obliga a pensar en ese lugar antaño llamado izquierda y no debiéramos pelearnos tanto por el nombre sino entender que ahí hay un espacio que hay que ocupar y que hay que reconstruir. Bien, quiero compartir un par de ideas que quiero discutir también con Álvaro García Linera y que creo que no siempre clarificamos. La primera es si podemos hablar en términos políticos sin tener una concepción de la naturaleza humana. A veces tengo la sensación de que presuponemos que el ser humano es un ángel caído, que el ser humano es malo por naturaleza, que el ser humano es alguien en quien desconfiar y eso va a justificar todas las políticas autoritarias. Creo que una de las tareas obligatorias que tenemos y más aún en el siglo XXI con el desarrollo de la neurobiología tenemos la obligación de clarificar nuestra idea de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque creo que hay una idea central que diferencia a las personas progresistas de las personas conservadoras y es que las personas progresistas confiamos en los seres humanos y las personas conservadoras, no. Las personas que no confían en el ser humano van a terminar justificando gobiernos autoritarios, van a terminar justificando incluso la violencia, van a terminar justificando el paramilitarismo porque en esa concepción negativa antropológica están asumiendo que el ser humano no tiene solución. En cambio, el pensamiento que hemos llamado de izquierdas necesita confiar en los demás. Por una cosa que planteaba Spinoza. Spinoza, el filósofo, decía que todos nosotros tenemos dos grandes sentimientos que son el miedo y la esperanza. El miedo lo va a regir el hipotálamo, lo va a regir nuestro cerebro más antiguo. El miedo es el que gestiona el perímetro de defensa. El miedo monologa. El miedo prima las respuestas espontáneas, mientras que la esperanza es un diálogo. La esperanza necesita a los demás. La esperanza es imposible que exista sin el diálogo con los demás seres humanos. En esa lucha entre el miedo y la esperanza, cuando se instala en nuestras sociedades el miedo, gana la derecha. En el momento en que el miedo se convierte en el sentido común, gana la derecha. Y por tanto, una de las tareas obligatorias antes de definir qué puede hacer la izquierda, creo que pasa por entender de dónde venimos los seres humanos. Y ahí simplemente les planteo que perdimos los colmillos para poder hablar. El ser humano perdió esa fuerza que puede tener un león, otros animales, porque a través del lenguaje tenemos más fuerza. No tiene sentido que en ese modelo neoliberal, individualista, donde todos tenemos que ser empresarios de nosotros mismos, estemos condenados a no encontrarnos, a sospechar de los demás, a vivir como si fuéramos empresarios de nosotros mismos, individuales, viviendo la vida como una inversión y en competencia todos contra todos. Si ese sentido común de la lucha, de los que ahora llaman emprendedores, porque como ya no se puede mencionar la palabra capitalista, buscan eufemismos para que parezca todo más amable. Ahora ya no son empresarios, son emprendedores. Esa lucha, lo decía Carl Polanyi, de la economía de mercado nos lleva a una sociedad de mercado, de todos contra todos. Entonces, la primera idea central es entender que hemos llegado hasta aquí cooperando. El ser humano, yo siempre lo planteo, Álvaro, a mis alumnos, que habéis visto documentales del National Geographic, donde la yegua pare a un potrillo y a los dos minutos se levanta y se va a dar una vuelta. O incluso una jirafa pare a una jirafita y la jirafita estira las patitas y se va a dar una vuelta. En cambio, los humanos necesitamos la ayuda de nuestros padres más o menos hasta los 30 años, ¿no? Son menos. Somos animales cooperativos, como dijo Aristóteles, por definición. Y en el momento en que en nombre del miedo nos han puesto a pelear a todos contra todos, nos han quebrado la posibilidad de estar en la izquierda. Y la última cosa muy vinculada a esto es ese discurso repetido de la izquierda ha muerto, la izquierda ha muerto. Si la izquierda ha muerto, ¿dónde está el cadáver del sujeto de la izquierda? ¿Dónde está su cadáver? Quiero plantear que si la izquierda ha muerto, han muerto también los explotados, han muerto las mujeres maltratadas, han muerto los ancianos sin futuro, han muerto los pueblos indígenas, han muerto todos los subalternos, hemos muerto todos los patitos feos de la historia. No. Es más fácil decir que ha muerto la izquierda a señalar los cadáveres de todos esos sujetos que siguen siendo rehenes de esa desigualdad. Y lo último que quería plantear en esto es que el modelo neoliberal nos cuesta tanto combatirlo porque es un sentido común, no es solamente un modelo económico, es un sentido común que ha captado buena parte de nuestro imaginario. Por eso decía Cedric Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Uno imagina que viene un meteorito y termina con todo. En cambio, imaginar la sociedad alternativa se convierte en algo profundamente complicado. Decía, y creo que es algo que puede quebrar ese imaginario, decía Elie Wiesel, un superviviente de Auschwitz. Ficaos qué frase tan hermosa que lo contrario de la generosidad no es el egoísmo, lo contrario de la generosidad es la indiferencia. Y ficaos que aquí lo que está reconociendo es que los seres humanos tenemos ese principio de cooperación que solamente nos lo mutilan cuando en nombre de la obtención del beneficio mediado por el mercado nos convertimos todos competidores entre nosotros e incluso competidores de nosotros mismos. Y os decía que cuando el neoliberalismo nos captura nuestros valores nos han derrotado. En el momento en que queremos competir con ellos en España, en Europa, hay gente que quiere justificar la recepción de los refugiados porque tienen estudios o porque van a pagar impuestos. Y esa no es la lectura. Recibimos a los refugiados porque nos necesitan, porque están golpeados, porque son pobres, no porque sean rentables. Y ahí aparece la idea final. Y esto lo he aprendido en las reflexiones también del Evo, de Álvaro. Y es que antes de empezar a hablar hay algo que tenemos que clarificar y que tiene que ver con esto que os decía de la naturaleza humana. Y es si estamos de acuerdo o no con esta frase. Todos los seres humanos, todos, somos iguales en dignidad. Eso implica que en cualquier situación, en cualquier contexto, tenemos que reconocer que cualquier ser humano es igual en dignidad. Y eso implica, fijaos, un reconocimiento social radicalmente diferente porque si nos consideramos todos iguales en dignidad, ahí hay un concepto de democracia, ahí hay un concepto de libertad, ahí hay un concepto de igualdad y sobre todo hay un concepto que es de donde viene la izquierda, que es la gran olvidada de la Revolución Francesa. La idea de fraternidad. Es decir, juntarnos para liberarnos de cualquier opresión. Fraternidad que hoy en el siglo XXI y más aún aquí en Argentina tendríamos que incorporarla como sororidad. Es decir, no solamente hermandad entre hombres sino también hermandad entre mujeres. Fijaos qué maravillas del lenguaje. La palabra dignidad en el lenguaje indoeuropeo del cual viene el español tiene la misma raíz, el mismo prefijo que la palabra decencia, que es dec. Y ese prefijo dec en decencia y en dignidad significa, fijaos qué hermoso, quien no se deja humillar y no humilla a los demás. En ese precepto, fijaos, de quien no se deja humillar y no humilla a los demás está creo que una posibilidad de reconstruir ese espacio antaño llamado izquierda. Gracias. Oigan, muy buenos días a todos. Saludar a todas las personas que se han hecho presentes acá. Este es un gran laboratorio de la esperanza continental y la esperanza mundial. Los felicito que estén reunidos, que estén debatiendo, que estemos revisando crítica y autocríticamente las cosas que hicimos bien, las que hicimos mal y nos estemos preparando para volver a luchar por las nuevas esperanzas de nuestro continente. He escrito algunas cosas, un punteo para no correr el riesgo de decir algo que no sea políticamente correcto. Soy una autoridad, lamentablemente todavía, y tengo que modular mi lenguaje, pero quiero decir mis verdades. En la explicación que daba, el compañero monedero de la genealogía de las izquierdas, diferenciemos la izquierda como una categoría sociológica contemporánea que permite diferenciar puntos de vista, actitudes, comportamientos y acciones de lo que sería el modo de convocatoria, el modo de convocatoria a la acción colectiva política. En algunos casos, el modo de convocatoria de movilización apelará a la izquierda como hecho movilizador y otras veces no recurrirá a eso, y no hay por qué criticarlo, podrá recurrir a otra categoría, lo popular, la unidad, los ciudadanos, los pobres, los humildes. Y, en otras circunstancias, bajo otras trayectorias, la categoría de izquierda se convierte en un hecho de identificación política. Entonces, diferenciar la izquierda como un hecho de clasificación política en la investigación y la izquierda como un hecho de identidad política. Entiendo así las palabras también de la presidenta Cristina, la presidenta Cristina, el día de ayer, cuando hizo su reflexión. En general, ¿qué hemos de llamar a la izquierda? De manera simple. Se llama izquierda a las personas, a las colectividades que luchan por o contra las injusticias sociales, que luchan contra las desigualdades, que luchan contra toda forma de dominación. Uno se ubica en el campo de la izquierda si lucha contra las injusticias, desigualdades y distintas formas de dominación en la fábrica, en la familia, en el gobierno, en la escuela, en la universidad, en el campo, en la vida cotidiana. Si tomo ese punto de partida de rechazar dominaciones, injusticias, estoy del lado de la izquierda. Pero no solamente se llama izquierda a quienes luchan, sino a quienes también proponen algo. Al luchar proponen algo. Y proponen la vieja trilogía que viene desde hace más de 220 años de la Revolución Francesa. Luchan por un tipo de libertad social en la que la vida política, la toma de decisiones, las relaciones personales, se las pueda llevar adelante sin ningún tipo de coacción. Luchan por construir igualdad de derechos y de oportunidades para todas las personas sin que intervenga el color de piel, el lugar de origen, la vestimenta, el idioma o la identidad de género. Y fundamentalmente luchan por una sociedad con solidaridad y comunidad en las relaciones económicas. Libertad, igualdad, solidaridad es libertad en la toma de decisiones, tomar decisiones sin coacción. Igualdad para que todas las personas, a pesar de sus diferencias en idiomas, pieles, género, apellidos, tengan las mismas oportunidades y es una nueva economía, una nueva forma de satisfacer necesidades materiales fundadas en la solidaridad, fundadas en la comunidad y en la mancomunidad. En los últimos 10, 15 años en América Latina ha vivido toda una oleada de gobiernos de izquierda. Y hoy parece ser que esta primera oleada ha culminado y hay que ser fríos. Y hay que estudiar las condiciones de posibilidad de la primera oleada de los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina, las virtudes, los errores, los límites, porque hay que prepararnos para la segunda oleada de los gobiernos progresistas y de izquierda en el continente. Yo quiero resumir en ocho logros, seis dificultades, seis tareas, una esperanza. Ocho logros de los gobiernos de izquierda de las que tenemos que sentirnos orgullosos con la historia, con el vecino, con nuestros familiares y con la vida, la redistribución de la riqueza. En América Latina en los últimos, no los últimos, entre los años 2001, 2002 hasta el año 2015, 72 millones de personas salieron de la pobreza. En tiempos neoliberales, 22 millones de personas entraron a la pobreza. Uno dirá, oye Álvaro, eso no es gran cosa. Si tienes la comida, las tres comidas satisfechas, si tienes movilidad, no es problema. Pero la gente que no tenía para comer en la noche, y no tenía para pagar el taxi para ir al trabajo, o el minibus, o el bus para ir al trabajo, salir de la extrema pobreza, es un cambio radical de su vida. Y eso sucedió con 72 millones de personas. En América Latina, 94 millones de personas pasaron a la clase media. En América Latina, a diferencia de tiempos neoliberales, donde las desigualdades se incrementaron, según el coeficiente de Gini, en 1% anual en los años 90 hasta el año 2000, desde el año 2001 hasta el 2015, el coeficiente de Gini de las desigualdades disminuyó 1.1 anualmente. El 10% más rico de los latinoamericanos tuvo un incremento anual de su riqueza de 1.5 en promedio. En tanto que el 10% más pobre de los latinoamericanos tuvo un incremento del 10% de su riqueza anual durante esa década virtuosa. Cuando le preguntan, ¿qué significa ser de izquierda? Haber sacado a 72 millones de habitantes de América Latina de la pobreza. ¿Qué ha significado ser progresista, ser populista, ser izquierdista, ser socialista en América Latina? El fortalecimiento de los sindicatos y de los múltiples movimientos sociales. Nuevas formas de participación como el referéndum, como la democracia comunitaria, como las intersectoriales, como las movilizaciones sociales con efectos estatal que cambiaban o elaboraban decretos, que cambiaban o elaboraban leyes. La democratización creciente de las relaciones personales y un impulso a la gestión del cuerpo en la que cada mujer es y tiene que ser soberana sobre las decisiones de su cuerpo. Los gobiernos progresistas han aprendido del movimiento de mujeres. Posiblemente muchos gobiernos llegaron a la gestión de gobierno sin entender o con distancia, pues sobre la marcha tuvieron la flexibilidad y la sabiduría de abollar sus creencias iniciales, heredadas de miradas conservadoras, para tener una actitud de acompañamiento, no de dirección, porque la mujer no necesita ser dirigida, de acompañamiento a las luchas de las mujeres por sus reivindicaciones. La izquierda ha significado en estos 12 años nuevas formas de gobernabilidad. Hay gobernabilidad en los países, hay estabilidad en los países, no solamente con coaliciones políticas partidarias. Lo que hemos mostrado al mundo es que la gobernabilidad real, plebeia, que se construye es mayoría parlamentaria, mayoría callejera. Se gobierna desde las calles, se gobierna desde el parlamento y la unidad de ambas da gobernabilidad a los gobiernos progresistas. En cuarto lugar, los gobiernos progresistas tuvieron la virtud, las fuerzas progresistas de manera alargada en 10, 20 años previos o de manera concentrada en meses o años previos a los grandes estallidos catárquicos de la sociedad en América Latina haber construido victorias culturales previas. Gramsci tenía razón. Cualquier victoria popular, política o militar requiere previamente victorias culturales desarrolladas en los distintos ámbitos de la vida. En la universidad, en los medios de comunicación, en el barrio, en la actividad cotidiana, en la familia, etc. En quinto lugar, el progresismo latinoamericano ha resuelto sobre la marcha un debate que se va dando en el ámbito de la reconstitución de las izquierdas europeas socialistas o socialdemócratas radicales. El tema de la relación entre progresismo y libertad. Por lo general, los que venimos de las izquierdas de los años 60 y 70, traíamos una distancia frente al concepto de libertad que lo asociábamos al libre mercado o el egoísmo del interés personal. Sobre los hechos, y sin mucha reflexión, el progresismo latinoamericano ha abordado este tema de una manera muy creativa. El respeto de las libertades republicanas, libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad de formar sin coacción voluntad política nacional, es decir, hemos sabido llegar al poder, transformar el poder mediante las elecciones. Y habremos de regresar nuevamente al poder una y otra vez y otra vez mediante las elecciones. Frente a una lógica del determinismo histórico en el que había un solo sujeto promotor del cambio y el resto de la sociedad era meramente acompañante, sospechoso de la vanguardia, el progresismo latinoamericano ha tenido la virtud de promover, de inventar, un conjunto de articulaciones sociales contingentes, plurisectoriales, multidentitarias y plurisivilizatorias, obreros, indígenas, barrios, jóvenes, mujeres, profesionales, campesinos, en una articulación plebeya en la que no hay un sujeto mandado a dirigir y a conducir al resto, donde el que conduce es fruto de contingencias, de habilidades estratégicas, de convocatorias, de construcciones discursivas, de narrativas movilizadoras, pero en todo caso no hay un sujeto de vanguardia, un único sujeto articulador. Las transformaciones y los bloques históricos son construcciones plurales, contingentes y flexibles. En quinto lugar, y esto ha sido lo más dificultoso, pero se ha logrado en parte, es que una de las virtudes de los gobiernos progresistas latinoamericanos es haber formado o haber impulsado formas alternativas de gestión económica posneoliberales. No diría poscapitalistas, ninguna revolución comienza planteándose el comunismo, la revolución rusa surgió planteándose y acabó tomándose las fábricas, pero comenzó planteándose la pelea por el pan, por la libertad. Acabó pero luego metiéndose a las fábricas y construyendo soviets. En América Latina hemos tenido la capacidad de ampliar los bienes comunes, tanto estatales como los sociales. Hemos tenido la capacidad de crear, de articular de manera selectiva formas selectivas y puntuales de globalización, formas selectivas de protección y de mercado interno, que es un poco lo que ahora Europa en su lado progresista está intentando experimentar. Nuevas formas de soberanía económica, financiera, control de los bancos, bancaria, un banco central que controla o controlaba su moneda, militar, no bases norteamericanas en el continente, y política, no embajadas extranjeras que definen el destino de los países. En sexto lugar, como nunca antes, los progresismos tuvieron la virtud de impulsar políticas de integración y de soberanía continental. Una internacional progresista que permitió que América Latina pudiera preocuparse de sus problemas, definir sus problemas, ayudarse en sus problemas, sin esperar que el gobierno norteamericano, ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni la Unión Europea nos tenga que decir lo que tengamos que hacer. Hay varios otros elementos de los aportes del progresismo latinoamericano al mundo. Me voy a detener en estos ocho, luego capaz en el debate, en el diálogo salen otros temas, ahora quiero detenerme en los límites que hemos tenido. Porque de los límites que tenemos y la conciencia de los límites que tenemos, comenzamos a superar esos límites en el sentido hegeliano. Primer límite que hemos tenido y que tiene que ser la elección para el futuro, para la nueva oleada, la sostenibilidad del crecimiento y de la satisfacción económica. Se puede llegar al gobierno en un momento de crisis, de apertura y de disponibilidad social, de frustración colectiva frente a políticas conservadoras, con una propuesta, con una narrativa coherente del porvenir. Se puede. Pero mantenerse en el gobierno no es suficiente la voluntad política. No olviden lo que decía Lenin. La política es economía concentrada. Y la clave en la sostenibilidad de un gobierno progresista radica en una buena gestión duradera de la economía. crecimiento económico, redistribución de la riqueza, sostenibilidad del crecimiento y de la redistribución de la riqueza. A la izquierda, a diferencia de las derechas o de los conservadores, un error en economía nos cobran hasta la vida. A la derecha, un error en economía se lo tolera. Es parte del sentido común conservador que vuelve tolerante ante fuerzas conservadoras. La izquierda no tiene derecho a equivocarse. Es complicado, pero ni modo, de eso aprendemos para mirar hacia el futuro. Un segundo elemento es la debilidad de las transformaciones del sentido común. Llamamos sentido común al conjunto de criterios morales, procedimientos lógicos, actitudes instrumentales que hacemos sin reflexionar sobre ellas. Desde la forma de sentarse, de comer, el lenguaje, la arquitectura del lenguaje que nos permite comunicar y crear sentido compartidos con otros compañeros del barrio, con la familia, con los compañeros del trabajo. Es el conjunto de indignaciones y tolerancias morales que practicamos a diario. Es el conjunto de algoritmos de la vida cotidiana que automáticamente los disparamos, los ejecutamos, sin estar pensando en que lo estamos haciendo. ¿Cómo agarrar este micrófono? Puedo estar hilando mis ideas sobre la izquierda sin necesidad de preocuparme de cómo se agarra un micrófono y de cómo tengo que mirar al público. Pues eso es el sentido común. Esos saberes, esa forma de ubicarse en el mundo, esa forma de actuar automática en el mundo, esta forma de valorar instantáneamente y espontáneamente el mundo que no es natural, que es fruto del sedimento de lo que Marx llamaba la educación, el hábito y la tradición desde que tenemos un día de vida hasta que somos adultos, a eso llamamos el sentido común. Pues el sentido común había sido lo más importante en la política. En el fondo, la política es una lucha por la conducción del sentido común. Y los gobiernos progresistas supieron estar en el momento preciso, como fuerzas progresistas, con el discurso preciso, el momento en que un pedazo del sentido común se resquebrajó. Un pedazo del viejo sentido común que asignaba a otros la decisión de las cosas de uno, que apostaba al mercado o a la globalización la satisfacción de las necesidades, que delegaba en personas, en partidos o empresarios la solución del problema de los pobres. Ese viejo sentido común se resquebrajó en un momento de catarsis social. En Bolivia, año 2001, año 2003, año 2005. Argentina, Brasil, cada país tiene su propio momento de catarsis social en el sentido gramsciano que quiebra pedacitos superficiales del sentido común. Cuando se llega al gobierno, uno cree que ese sentido común que lo catapultó a funciones estatales es enraizado, no es cierto. Lo que hemos entendido y comprendido que es el sentido común es más que estos aspectos circunstanciales de la catarsis social, que el sentido común es todo un sedimento conservador reproductivo más que transformativo y que si los gobiernos progresistas no hacen un esfuerzo planificado, sistemático, en la educación, en la salud, en la vida cotidiana, en la escuela, en los medios de comunicación, en los libros, en el teatro, en las gestualidades, en las relaciones interfamiliares, en las simbologías, en las formas de unificación, en las formas de preparación, en el orden moral del mundo, en el orden lógico del mundo, para transformarlo, el viejo sentido común se volverá a reconstituir y se apoderará y desplazará el nuevo sentido común progresista superficial. De ahí la paradoja que nos ha costado aceptarlo. ¿Cómo es posible que compañeros que salieron de la pobreza fruto de las políticas progresistas voten contra un gobierno progresista? ¿Parece una traición? No lo es. ¿Parece una inconsciencia? No lo es. Hay que asumirlo como debilidad, como debilidad y como lección. Hay continuidad de los procesos progresistas en tanto satisfacen necesidades básicas crecientes en tanto transforman y revolucionan ininterrumpidamente las pautas del sentido común conservador que gobierna el 90 o el 95% de nuestros procedimientos cerebrales. Tercera debilidad, tercera lección. No es posible un crecimiento económico que sea a la vez un decrecimiento ecológico. ¿Cómo resolver esta paradoja? Crecimiento económico con protección ecológica. Es decir, el horizonte de un socialismo ecológico se presenta en América Latina como un hecho inevitable en la siguiente oleada. Acorto mi exposición. Vamos a seguir fuera. Muchas gracias. Fortalezas. Debilidades. Tareas. ¿Qué es lo que puede pasar en el continente ahora? Estamos ante el inicio de un largo repliegue del progresismo latinoamericano que va a dar lugar a una larga noche conservadora, neoliberal, racista, misógina, excluyente, neocolonial? ¿O no? Eso es lo que uno tiene que asumirlo con una frialdad siberiana. Yo estoy convencido de que no. Y por lo siguiente. Estamos enfrentando una oleada conservadora neoliberal que tiene dos límites intrínsecos. Es fosilizado y es en sí mismo contradictorio. Me dejo explicar. ¿Por qué es fosilizado? Porque el neoliberalismo que ha triunfado recientemente en algunos países de América Latina está repitiendo las viejas recetas que hace 20 años fracasaron y llevaron a esos países al desastre económico y al desastre social. No hay inventiva, no hay creatividad, no hay esperanza. Es simplemente una vieja repetición mal adobada encima, mal formulada de viejas actitudes, de viejas decisiones que ya fracasaron en el continente años atrás. ¿Por qué es contradictorio y enfermizo? Porque a diferencia de lo que sucedía en los años 80, cuando el neoliberalismo se presentaba ante el mundo como una esperanza movilizadora de pasiones, como una esperanza movilizadora de adhesiones voluntarias, el neoliberalismo actual solamente moviliza odios y resentimientos. Odio al pobre, odio a la mujer liberada, resentimiento con el trabajador alzado, resentimiento contra el sindicalismo exagerado que entorpece la acumulación. Es decir, es un neoliberalismo fundado en la negatividad y no en la preposición, no en la esperanza de mediano plazo, sino en el rechazo emotivo de corto plazo. Y eso tiene patas cortas. En tercer lugar, ¿qué es neoliberalismo? Resulta que los que hace 10 o 20 años propugnaban el libre mercado, la libre empresa, las privatizaciones, hoy nacionalizan bancos, hoy fortifican sus fronteras y se pelean contra la globalización. Y resulta que los comunistas, que son dueños de empresas estatales, son los propugnadores de libre comercio globalizado. Entonces, ¿qué? ¿Los comunistas se han vuelto globalizados y los privatizadores se han convertido en proteccionistas? Tenemos un neoliberalismo fallido, de corto aliento y un mundo incierto. Se ha perdido el norte y el horizonte de las fuerzas de derecha. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Hacer alianza con China y entonces hay que estatizar empresas? ¿O vamos a tocar las puertas de Europa y Estados Unidos que están pidiendo protección para sus mercados y quieren o están propugnando libre mercado? ¿Qué camino va a seguir América Latina? ¿Un pedazo de uno? ¿Un pedazo de otro? No. Se ha agotado el combustible neoliberal. Lo que ahora tenemos es una especie de neoliberalismo zombi que sobrevive de sus viejas victorias y que no logra captar el entusiasmo colectivo de la sociedad. Soy un convencido de que esto se va a agotar. De que en vez de vivir una larga noche neoliberal hemos de vivir una corta noche de verano neoliberal. Y ahí es donde nos toca a nosotros reconocer lo que hicimos bien, reconocer lo que hicimos mal y prepararnos. La izquierda tiene que volverse a preparar para tomar el poder en los siguientes años en el continente. Y esperemos que esta nueva oleada de gobiernos progresistas que vayan más allá de la primera oleada cuenten ahora sí con un apoyo de otros lugares del mundo. Miramos a España, miramos a Inglaterra, miramos a Francia, miramos a Italia, miramos a todas partes del mundo con la esperanza de que no nos dejen solos, de que la siguiente oleada pueda ensamblarse con una oleada con intendental y mundial que nos permita avanzar mucho más adelante los derechos y bienestar de la población mundial. muy bien. hay hay una cosa hermosa con el Álvaro y es el optimismo, el optimismo de un pueblo que responde. Miren, miren, hay una costumbre en una parte de la izquierda que cree, sobre todo una izquierda intelectualizada, que cree que es más inteligente y más de izquierdas cuando un discurso más oscuro, más apocalíptico y más tenebroso hace. Y no es verdad. La gente que no abre vías de esperanza está trabajando para el conservadurismo. Decía alguien que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático, ¿no? Claro, como dice Álvaro, tenemos que hacer buenos diagnósticos y no equivocarnos. Pero en el momento en que entregamos la posibilidad de transformación nos han derrotado. Las batallas que se han perdido son las que no se dan. Y, por tanto, cuando captan nuestro imaginario y nosotros interiorizamos ese no se puede, nos han derrotado. Déjenme contarles una historia que le cuento a mis alumnos y que creo que tiene mucho que ver con la tarea de la izquierda. Saben ustedes que Espartaco, ¿no?, que actúa como uno de los referentes, ¿no?, de la lucha contra ni más ni menos el ejército más poderoso de la época, que era Roma. Espartaco era un hijo y nieto de esclavos y, de repente, lo sacan de la mina porque tenía fuerza, porque se ponen de moda las peleas de gladiadores en ese mundo decadente romano. Y Espartaco está en la escuela de gladiadores del Éntulo y está contento. Está contento porque le alimentan mejor, va a poder luchar por su vida. Pero un día ocurre algo que es esencial en la formación de cualquier persona de la izquierda. En cualquier persona de la izquierda. Y es que se le acerca a alguien que no tenía que estar ahí. Craxio, un galo, que era un esclavo que se había levantado y, en vez de ser crucificado, lo mandan a galeras. Pero, como se ponen de moda las peleas de gladiadores, lo sacan de las galeras para llevarlo a morir en la arena del circo. Y resulta que ve que Espartaco tiene madera de líder y un día se acerca a él y le dice Espartaco, yo una vez fui libre. Y Espartaco no entiende ni siquiera el concepto. ¿Libre? ¿Qué quieres decir? Libre. ¿Pero qué significa? Que nadie nos mandaba. Pero los soldados, los derrotamos. Pero vendrían más soldados, los derrotamos. Vendría una legión de Roma, los derrotamos. ¿Y qué pasó entonces? Dice, entonces vivimos un tiempo donde todo era de todos y vivíamos en comuna. Y, de repente, Espartaco, fíjense que es, creo, lo esencial para reconstruir la izquierda. El dolor del latigazo le empieza a saber diferente. ¿Por qué? Porque el dolor se ha convertido en conocimiento. El dolor se ha convertido en saber. ¿Y saben qué, de repente, qué le pasa a Espartaco? Que ese dolor convertido en conocimiento le activa la voluntad de cambiar. Y ya tenemos tres partes de la ecuación. Doler, saber, querer. Y Espartaco se da cuenta de que solo no puede. Y un día, después del almuerzo, que están los soldados dormitando, reúne a los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no hayáis construido vosotros. Y los esclavos miran a su alrededor y dicen, todo lo hemos construido nosotros. Y les dice, mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y los esclavos miran a su alrededor y dicen, nada es nuestro. Y entonces Espartaco, retomando una frase del manifiesto comunista, dice, entonces, si todo lo hemos construido nosotros y nada es nuestro, en la revolución no tenemos nada más que perder que nuestras cadenas. Entonces, fíjense, fíjense, cuando convence a los esclavos, aparece otro elemento. Ya pueden, porque ya no está solo Espartaco. Tenemos ya doler, saber, querer y poder. Y cuando de repente pueden al final, hacen. Y por tanto, fíjense ustedes, en la transformación social, si no somos capaces de que el dolor nos duela políticamente, no vamos a transformar las cosas. Y por eso tenemos una tarea ahora especial. No podemos dejarles los medios de comunicación. No podemos dejarles las universidades. No podemos dejarles estos espacios que ya quisieran ellos tenerlos. Porque son nuestros. Son donde encontramos esa posibilidad de convertir el dolor en transformación. Creo que en ese sentido, para que no ocurra, como decía Álvaro, que ese vapor social, esa indignación se disipe, necesitamos colocarla en un instrumento. Y aquí, en Claxo, hay una discusión que sigue atravesando a toda la izquierda. En mi caso, creo que el Estado es parte del problema y parte de la solución. Creo que hubiera sido imposible sacar a estos millones de personas de la pobreza sin haber tomado la decisión de disputar los aparatos de poder a la derecha. En España, cuando estábamos en las calles con el movimiento de los indignados, hubo un momento en que les daba lo mismo. Ya no les importaba. Y fue cuando entonces decidimos, vamos a hacer un partido político. Y ahora es cuando les hacemos daño porque les hemos echado del Gobierno de España, del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de Barcelona. Y ahí, ahí les empieza a doler. Por tanto, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, como ha dicho Álvaro, en el diagnóstico. Porque estamos en una encrucijada. Y la encrucijada, cuando llegas a una encrucijada, es donde si tomas el camino, que no es. Cada paso te aleja más y más de a donde tú ibas. Creo que es muy importante en el diagnóstico entender que el Estado es parte del problema y es parte de la solución. Es parte del problema. Ahora necesitaríamos otro ratito. Y el Álvaro ha leído bien despacio la obra de Bob Jessop, que es un teórico del Estado que dice que nosotros, cuando ganamos unas elecciones, ganamos el Gobierno, pero no ganamos el poder, porque el poder está en otro lado. Y ahí nos ayuda Gramsci a explicarnos que la derecha, cuando está en el Gobierno, utiliza el aparato del Estado, pero cuando no está en el Gobierno sigue teniendo poder. Porque sigue teniendo los bancos, los medios de comunicación, la diplomacia, la jerarquía de algunas iglesias. Ahí tenemos un problema de fondo y es ver cuál es el Estado que hemos heredado. Y ahí aparecen cuatro elementos que les invito a que lo reflexionen, porque forma parte de la tarea de la izquierda. El primero tiene que ver con la representación. Es decir, es mucho más fácil que llegue a diputado, a senador, un hombre que una mujer. Es más fácil que llegue un blanco que un indígena, un negro. Es más fácil que llegue un catedrático de derecho que un campesino. Eso hay que revertirlo. Y saben quién ha avanzado mucho? López Obrador poniendo por sorteo, por sorteo, parte de las magistraturas de representación. Eso tiene sus riesgos, es verdad. Pero cómo rompemos 200 años de influencia de la democracia representativa si no le inyectamos elementos de democracia participativa. En la Comuna de París, de 1871, incorporaron el revocatorio de los mandatos. Es decir, que la base popular tenga la capacidad de quitar de su puesto a cualquier cargo. Y también, fíjense ustedes, es muy importante cuando nosotros, y aquí tenemos un dilema, Álvaro, que no sabemos solventar. Cuando en primarias elegimos a los cargos públicos, ¿sabéis qué ocurre después? Que después esos cargos públicos pueden pretender que el partido no les interesa. Porque como han sido elegidos directamente por las bases, pierden todo tipo de compromiso con el partido. Y ahí nos estamos también equivocando, porque se rompe ese principio que ha planteado Álvaro de continuidad. Entonces, fijaos, tenemos ahí un problema grave. Segundo problema, y este es esencial en América Latina, desgraciadamente más que en Europa. Aunque ya veremos, porque todo lo que ha pasado aquí, está empezando a pasar allí. El ejército y la policía son dos cuerpos a los cuales les hemos entregado una misión que ellos leen como cargada de honor. Que parece que un panadero no la tiene, ni un zapatero. Pero un policía y un militar sí. ¿Por qué? Porque les hemos entregado la idea de que a ellos les corresponde el honor de salvar a la patria. Y ahí nos encontramos con un problema terrible. ¿Quién define esa patria que defienden nuestros policías y nuestros militares? ¿La define el pueblo o las definen unas élites? Les pongo un ejemplo. En España, hace unos meses, el secretario general del Partido Popular de la derecha española, que era la mejor amiga de Macri, va a un juicio por robar a los españoles, un juicio de corrupción, y va con la banderita de España en la muñeca. ¿Por qué quién? Porque piensan que España les pertenece. Igual que pensaban que Bolivia les pertenecía, igual que pensaban que México les pertenece. Y ahí tenemos una definición muy fuerte en la izquierda, que de corazón es internacionalista, porque nada del humano nos es ajeno. Y cualquier ser humano, si es verdad que es sujeto de dignidad, nos da igual que sea mexicano, senegalés, argentino, de cualquier lugar. Forma parte de ese mismo corpus de identidad. ¿Y qué ocurre? Que tenemos nosotros la obligación de recuperar la patria. Tenemos que ser capaces de herbucear en la cultura que siempre es popular para decirles no, 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 es que esta policía y este ejército y estos empresarios tienen que ser patriotas, pero no de su patria que han definido desde la colonia, sino en una nueva patria. ¿Por qué ha tenido éxito López Obrador? Porque México lo ha entregado a la referencia de los pobres. ¿Por qué tiene éxito Álvaro y Evo Morales? Porque han construido una Bolivia de los pobres. ¿Por qué aguanta Venezuela con todos sus problemas y contradicciones? Porque el pueblo se identifica con esa patria construida. Y hay un elemento que me preocupa profundamente. Todos los asuntos que heredamos de los estados tienen que ver con las leyes. Y ahora mismo Estados Unidos lleva más de una década que ya no forma militares para torturar y desaparecer a gente, pero lleva más de una década formando a jueces. Jueces como el juez Moro, que sin ningún tipo de prueba encarcela a Lula con un testigo protegido por una construcción que viene del norte para que Brasil no se incorporase ahora a la victoria de López Obrador. Igual que en 2006 le robaron la victoria a López Obrador para que no se incorporase a estos gobiernos de cambio de América Latina. Esas estrategias vienen de los Estados Unidos e implican que ese juez Moro, un juez venal, un juez corrupto, después es beneficiado y es recompensado y ahora es el ministro de Justicia y de Interior de Bolsonaro. Una vergüenza, una traición a la democracia. Por tanto, cuidado. Hoy, juicio de corrupción contra Fernando Haddad. En España intentaron encarcelar a la alcaldesa de Madrid por un contrato de las bicicletas. Están persiguiendo a Rafael Correa. Están utilizando el Estado de Derecho y nuestra credibilidad para intentar tumbar aquí a Cristina Fernández de Kirchner. Están intentando con nuestra credibilidad utilizar malamente un Estado de Derecho que se degenera cuando tiene esos comportamientos para intentar ganar en los tribunales lo que ya no son capaces de ganar en las urnas. Creo que hay un elemento que para mí es esencial recorriendo la historia reciente de América Latina y que tiene que ver con la izquierda. Si me preguntarais cuál ha sido nuestra gran esperanza y nuestra fuerza, ha sido el pueblo en la calle. Y no es retórica para quedar bien en un Congreso. Es que los únicos lugares donde conseguimos cosas es cuando las decisiones de gobierno están acompañadas con el pueblo en las calles. Es que no hay otra. Es que los gobiernos reciben muchas presiones. Es que los gobiernos reciben muchas llamadas de teléfono amenazantes. Pero si el pueblo está en la calle, tienen ahí un elemento de fuerza que es inconmovible. En España nos pasa. No somos capaces de colar una ley si no está la gente en la calle, los pensionistas en la calle. Termino planteándoos que para mí la solución tiene que ver con el partido movimiento. Creo que el gran fracaso, cuando podemos hablar de fracaso, porque estoy de acuerdo con Álvaro, todo lo mejor de nuestras sociedades, que nadie nos lo robe, todo lo mejor lo ha traído la izquierda. El voto, la igualdad, los cuidados, atender a nuestra gente, la paz, que los niños estudien, comer tres veces al día, son logros de la izquierda. Que nadie os quite la alegría diciendo que la izquierda ha fracasado. Hay un elemento que para mí es esencial y que sutura todas estas contradicciones. Álvaro tiene un libro que para mí es de los más importantes que se han escrito en la ciencia política. Porque él establece desde su fortaleza intelectual, pero también desde su experiencia política, que estamos cabalgando contradicciones. Que mientras que se asientan nuevas certezas, vamos a tener que ser como la luz al tiempo, onda y partícula. Vamos a tener que ser racionales y pasionales, masculinos y femeninos. Vamos a consumir, pero tenemos que también ser ecologistas. Vamos a ser locales y globales. Y la única manera, y esto que os digo para mí es lo más importante que puedo compartir de mi experiencia intelectual y de mi experiencia política. La única, la única solución en el siglo XXI a todas estas contradicciones es la misma que tenemos en el cerebro para pensar. En el cerebro no hay ninguna neurona que dice, yo soy la chief executive, ¿no? No hay ninguna neurona que diga que es la jefa. Y entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Por un intercambio constante, más de 80 billones de sinapsis hay constantemente intercambiando información. La solución a todas estas contradicciones que vamos a tener que cabalgar y que, si nos equivocamos, nos van a hacerlas pagar a sangre y fuego es intercambio de información. Y los partidos políticos que se convierten en transmisores del gobierno o del parlamento pierden, no por falta de voluntad, sino porque no tienen tiempo la posibilidad de escuchar al pueblo ahí abajo. Estoy convencido de que los problemas que hay ahora mismo en Ecuador, bueno, el comportamiento crítico que nos encontramos, me modero porque tenemos una autoridad sentada aquí conmigo. El comportamiento que podemos criticar de lo que vemos en Ecuador, creo que hubiera sido imposible si hubiera funcionado bien el partido. Los problemas que hemos visto en otros lugares de América Latina se hubieran solventado si el partido fuera un partido movimiento, donde realmente tuviéramos una pierna en las instituciones y otra escuchando a la sociedad civil. Y el partido se tiene que convertir en el propio crítico del parlamento y en el propio crítico del gobierno, porque las críticas que no hacemos nos vienen devueltas por la canalla que va a utilizarlas para intentar sacarnos de los gobiernos. Común viene de comunis. Común viene de comunis. Comunis es lo contrario de inmunis. Inmunis es lo que no te afecta y común es lo que te afecta. Si hay algo que me emociona en América Latina es ver la solidaridad entre los pobres. Me he emocionado hace una semana cuando esa caravana que sale de Centroamérica por culpa del golpe de Estado que le dieron a Mel Zelaya, por culpa del golpe que dieron los Estados Unidos. Y cuando esa caravana llega al sur de México, la gente más pobre de México le da lo poco que tiene a esos pobres. Esa solidaridad solamente se da entre los pobres. Y termino. Y termino. Y termino. Y os diga, le vais a dar un minuto, Álvaro, por favor. O si no tenemos que terminar fuera y queda feo. Pero, fijaos, que creo que es muy relevante. Y eso nos compete absolutamente a todos nosotros. No tenemos la alternativa. Pero cada comportamiento, todos los que estamos aquí, cada comportamiento que hagamos tiene que anticipar ese mundo que queremos. Eso es ser de izquierdas. Que cada cosa que hagamos en nuestro comportamiento con los demás, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con la gente que nos atiende en el trabajo, con cualquier persona en nuestra vida cotidiana, que cada comportamiento anticipe ese mundo que queremos. Y eso nos corresponsabiliza. No le entregamos la obligación ni a un partido ni a un liderazgo, sino que nos corresponde a nosotros. Y si cada uno de nosotros nos comportamos en todos los ámbitos de nuestra vida, con decencia, pensando que ese comportamiento está anticipando ese mundo que queremos, estaremos trayendo a la izquierda. Muchas gracias. Gracias.